Castillo, pasión romántico, oiga, sobrino, interpretado por algo que ha hecho yo. Mi linda princesa ya nació, para completar este castillo, de donde ya tengo amigos, se me dio. Ay, mi bella esposa es la reina, me da beso dos tesoros, que custodiamos como fiera, porque yo soy nuestro todo, que custodiamos como fiera, porque yo soy nuestro todo, la familia fuerte se edifica, con las rocas del camino, superando los esgrados, donde rosas, tamina y espinos, que porjan muro defensivo, con el pasar de los árboles, donde rosas, tamina y espinos, que porjan muro defensivo, con el pasar de los árboles, y aunque tuve, no hay nada, con el pasar de los árboles, que porjan muro defensivo, que porjan muro defensivo, Ay, yo ya tengo mil castillos, con su solidas murallas, Y con acceso de rastrillos para las dudas pantallas Con acceso de rastrillos para las dudas pantallas En la edad media así era, con el fuerte lo más alto Para que en caso de un asalto, en el truco se defendiera Para el castillo se necesitaba un laborioso alcandero Quien tenía una tarea ardua, hay de labrar el terreno Quien tenía una tarea ardua, hay de labrar el terreno En el castillo se hacía cubanicada, muy cerca el hecho de un río Trabajoso de cruzarlo, con barreras difíciles de derivarlas En un ataque enemigo, quien pretende penetrarlo Con barreras difíciles de derivarlas, en un ataque enemigo Quien pretende penetrarlo Yo tengo mi castillo, con su solida muralla Con acceso de rastrillos para las dudas pantallas Y lo que piensan, lo que piensan aquí que un rastrillo es el de barrer No, él se refiere a un rastillo en la edad media Son las puertas, las puertas grandes que tenían los castillos Que tenían un camino con acceso de rastrillos O sea, con una puerta super gigante Para que no penetrara el enemigo Ahí yo tengo mi castillo, con su solida muralla Con acceso de rastrillos para las dudas pantallas Con acceso de rastrillos para las dudas pantallas ¡Dios!